Hola, ¿qué tal? Buenas, yo soy Antonio Martínez, soy el profe de modelado 3D y animación de la Escuela de Tecnología Aplicada a SESTEF de Linares. Y, bueno, pues estoy aquí para daros este pequeño tutorial, esta pequeña charla que vamos a encaminar básicamente hacia ZBrush y el concepto de escultura digital, ¿vale? Que, bueno, espero que no se haga muy pesada, que sea interesante y, bueno, sobre todo quiero acercar un poquito al mundillo dentro del modelado 3D a esta parte concreta que es lo que llamamos escultura digital y que está asociada pues directamente a este programa, ZBrush, que diría a los ajones, que es de la compañía Pizzologic, que básicamente es el estándar de la industria en lo que es cultura digital, ¿vale? Simplemente pues quiero poneros antes un poquito en situación para que entendáis un poco cómo funciona esto. Tenemos que pensar que al final, bueno, los que no habíais trabajado nunca en 3D digital, en CG y demás, pues simplemente explicaros que básicamente lo que nosotros hacemos cuando trabajamos en 3D en un ordenador, es generar mediante polígono, ¿vale? Triángulo, que si lo pensáis, el triángulo es la mínima forma geométrica que podemos definir, ¿vale? Pues bueno, a base de juntar triangulitos entre sí, creamos lo que llamamos una malla poligonal y esas mallas poligonales pues vienen a ser como redes metálicas sobre las que creamos nuestra superficie, algo así como los armazones que tienen los ninots de las fallas y si alguno ha hecho escultura tradicional o modelado, pues sabéis que siempre se hacen unos armazones dentro de las figuras de barro porque si se dejaran solamente con barro y son muy grandes se agrietan, ¿no? Entonces el núcleo se deja, pues se suele hacer con metal y con papel y demás y se va envolviendo luego con barro encima. Pues esas mallas poligonales, ¿vale? Al final lo que se resumen es que son conjuntos de triángulos como hemos dicho y cada uno de esos triángulos pues tiene vértices. Esos vértices tienen unas coordenadas en el espacio y para mover todo eso, para que os hagáis una idea rápida, el ordenador tiene que hacer muchísimos cálculos, muchísimos cálculos. Entonces la filosofía de este programa aporta muchas diferencias con respecto por ejemplo a 3D Studio, a Maya o a Blender que son programas de modelado 3D más tradicional, ¿vale? Y básicamente en ellos interactuamos directamente sobre los vértices. Bueno, aquí cambia un poco la cosa. ¿Por qué? Bueno, pues porque Zedbras nace básicamente con la premisa de cubrir la necesidad de tener un flujo de trabajo, un workflow y una experiencia de usuario para modelar en 3D que sea más asequible y natural para artistas y modeladores tradicionales. La intención es traernos a esa gente que ha estado modelando toda su vida en barro o que ha estado haciendo escultura a cincel y martillo, ¿no? Darles una herramienta que les permita pasar de ese formato que yo he utilizado al formato digital, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿cómo se consigue eso? Bueno, pues ahí es donde entraría el siguiente paso. ¿Cómo conseguimos esto? Pues básicamente aquí entra el hardware. El hardware es básicamente las tabletas digitalizadoras. También podríamos hablar de cómo influyen las gráficas, ¿no? Que han ido avanzando el concepto de tarjeta gráfica o antiguamente como se la llamaba aceleradoras 3D que ha permitido que los ordenadores puedan gestionar esa cantidad de polígonos tan grandes que yo os digo. Pero aquí más concretamente y apoyándonos en que estamos trabajando con lo que es el concepto de Zetabral, ¿no? La escultura digital. La tableta básicamente pues es ya el primer elabón de romper la barrera desde el artista tradicional al arte digital, ¿vale? Si pensáis cuando empezaron los programas de diseño y dibujo, la manera de interactuar con el ordenador era un ratón y un teclado. En el momento en el que aparece una tableta dejamos el ratón de lado que hasta cierto punto nos permite trabajar, pero no con la exactitud ni con la naturalidad que nos permite un lápiz. Que al final básicamente nos permite digitalizar los trazos que hacemos de forma natural para dibujar en el papel. Bueno, pues la tableta consigue romper esa batera. Y entonces inicialmente, sobre todo para ilustradores y dibujantes, básicamente ya da el primer paso para que podamos dejar a un lado el papel, ¿no? Y pasarnos del papel o del lienzo al formato digital. ¿Qué pasa? Que Pizzologic pues aprovecha esta herramienta y, bueno, lo que ofrece, porque como sabéis, estos lápices también son sensibles a la presión, muchos de ellos también a la rotación y a la inclinación. Es decir, da mucho control sobre lo que se está haciendo y más aún si encima de todo es como este que tenemos aquí que es con pantalla integrada, ¿vale? Que directamente trabajamos sobre el modelo. Entonces Pizzologic lo utiliza y convierte este lápiz en una suerte de palillo de modelar o de cincel que va a interactuar directamente sobre nuestro modelo. Y ahí entraría el concepto de barro digital, ¿vale? Pastilla digital, barro digital, plastilina digital. Y básicamente lo que hace Pizzologic con Zetabras es intentar digitalizar la forma de trabajo que tiene un modelador de forma tradicional, que es lo que hace interactuar sobre la pieza de barro, modelándola, ¿no? Dándole con un palillo de modelar o bien con los dedos, apretando, generando volúmenes, ¿vale? Quitando material, si fuera piedra tallando para quitar material directamente, bueno, pues un poco todas esas cosas lo que se intenta es digitalizarlas. Y eso se consigue pues a través de ese lápiz y pues de cómo se interactúa con el modelo. Como ya hemos dicho en Blender, en 3D Studio, en Maya, el concepto es más de, bueno, seleccionar ciertos vértices, moverlos y generar pues a través de modificadores y algoritmos pues esos modelos que se van haciendo. Aquí se deja un poco de lado el concepto de los vértices y nos concentramos en el volumen, ¿vale? Podemos interactuar directamente sobre ese volumen y darle relieve, sacar un volumen positivo, volumen negativo, estirarlo, todo haciéndolo con el lápiz, ¿de acuerdo? De manera que se digitaliza un poco el concepto de trabajo, ese workflow que tendría un modelador directamente con su bella de barro, ¿no? Con su garcilla, pues llevarlo un poco a un software. Y por último, como comentábamos antes, el 3D es algo que es pesado, ¿de acuerdo? Los ordenadores tienen que sufrir bastante cuando las escenas se vuelven muy complejas. Entonces, normalmente cuando empezamos a hablar de millones de polígonos por una escena, bueno, ahora ya mucho menos porque los ordenadores son mucho más potentes que antes, pero hace no tantos años, cuando hablábamos de millones de polígonos por una escena, normalmente estábamos hablando de una escena que ya se volvía poco usable. Empezaba a ralentizar el ordenador, la CPU sufría muchísimo, hoy día ya tenemos bastante más libertad, pero aún así, en aquel momento, en el pasado ya Z-Abra rompió un poco esa limitación y hoy la sigue rompiendo, ¿por qué? Pues porque nos permite trabajar con densidades de polígonos tremendas, decenas de millones de polígonos, en una escena sin que se llegue a ralentizar y funcione en tiempo real, ¿vale? Y eso es una pasada, ¿por qué? Pues porque al final la cantidad de polígonos, ¿vale? En el modelo 3D vendría a ser como la cantidad de píxeles en el diseño 2D, ¿vale? Es la resolución de nuestra malla y a más cantidad de polígonos, más finos pueden ser los detalles que podemos impregnar en un modelo. Y para ello Pizzologic pues tiene una tecnología mixta, ¿vale? Que lo que intenta hacer es que, bueno, como al final los gráficos se ven en una pantalla y tenemos píxeles de por medio, lo que intentan hacer es una asociación entre polígonos y píxeles que de forma cruda no está utilizando polígonos tal cual. Nosotros siempre vamos a tener un conteo de polígonos de modelo, pero en realidad es un híbrido, ¿de acuerdo? ¿Qué permite eso? Pues que, como hemos dicho, tengamos una densidad de polígonos famosa, ¿vale? Hasta el punto de que podemos, bueno, pues literalmente como veis en esta foto, que es una de las promocionales de la página de Pizzologic para promocionar ZBrush, este tipo de detalles que tenemos aquí está todo modelado, ¿vale? Eso necesitamos muchísimos polígonos para que puedan recrear los entrantes y salientes que se generan aquí. Y esto no se puede conseguir con facilidad con otros software, ¿vale? Entonces, este compondría el tercer, la tercera patita, el tercer pivote de lo que viene siendo la filosofía de trabajo de Zetabral y por eso, y lo que lo hace sobre todo distinto del resto de software, eso es lo que lo distingue de verdad y por eso es por excelencia el programa de cultura digital más utilizado, ¿de acuerdo? Y yo creo que con esto, pues, podemos pasar directamente a Zetabral y trabajar con él, que es lo que creo que resultará más interesante para todos, ¿verdad? Bueno, y aquí estaríamos con la interfaz de Zetabral, ¿vale? Este es el programa del que hemos estado hablando, disculpad por el ruido, y básicamente, bueno, pues, esto es lo que nos encontramos cuando abrimos Zetabral, ¿de acuerdo? Una de las cosas que todos los, bueno, la mayoría de mis compañeros y alumnos siempre se quejan es que les cuesta hacerse a este programa porque, bueno, la interfaz es un poco diferente a todo lo que estamos acostumbrados normalmente en informática, ¿verdad? Y sobre todo en programas de diseño, la filosofía de Adobe y demás no es muy parecida a cómo funciona Zetabral y a veces cuesta un poco, ¿vale? Pero es bastante más sencillo de lo que parece. Entonces, yo quiero enseñaros a romper la primera barrera, que es la de coger Zetabral y que en cinco minutos podáis estar modelando y haciendo cosas que al final es lo que queréis, ¿no? Y a veces puede ser bastante frustrante si no lo habéis usado nunca o obligado a tener que dar algún tutorial, bueno, en este caso un taller como este, que os enseñe cómo funcionan un poco los pasos, ¿vale? Bueno, lo primero que tenéis aquí es esta ventanita que se llama Lightbox y que básicamente, pues, es una ventana que nos presenta recursos que utiliza el programado, ¿de acuerdo? De momento la vamos a cerrar porque no nos interesa, simplemente le damos aquí y se nos cierra. Y nos encontramos con el lienzo, ¿vale? Aquí tenemos la interfaz alrededor, aquí están los pinceles, bueno. Vamos a centrarnos en el lienzo ahora mismo. ¿Qué ocurre con el lienzo de Zetabral? Zetabral inicialmente tiene un sistema de trabajo artístico que es lo que Pixologic, que es la compañía que lo creó, denomina las dos dimensiones en el lienzo, dimensión 2.5D. ¿Qué quiere decir esto? Pues esto quiere decir que yo ahora mismo tengo activada esta herramienta que es el Simple Brush y que básicamente me permite pintar. Estoy utilizando una tableta, ¿vale? Estoy pintando con el lápiz. Si os dais cuenta, si acumulo trazos de pincel, sí se empieza a notar que aquí hay una tridimensionalidad por el tratamiento del claro oscuro, ¿no? Aquí se va generando una sombra, da esa sensación de que estamos trabajando en tres dimensiones. Pero sin embargo, yo no puedo interactuar en tres dimensiones. Es básicamente un lienzo donde estoy poniendo cosas que generan un aspecto de sombra y demás, pero no deja de ser 2D. Puedo probar los diferentes pinceles que tengo. Si os dais cuenta, veis aquí que pone pinceles 2.5D. Vamos a utilizar el erase y fijaros que lo que hace es borrar esos trazos que he hecho inicialmente. ¿De acuerdo? Pero volvemos a lo mismo. Las sensaciones, sí, parece que es como tridimensional, pero no dejan de ser dos dimensiones. Entonces, lo que voy a buscar son mallas 3D. Y voy a crear una esfera. Y vamos a ver qué pasa con esta esfera. Bueno, pues si os fijáis, da esa sensación de nuevo de que sí, que tiene un aspecto tridimensional. Pero ahí se ha quedado la esfera y si yo vuelvo a pinchar, me vuelve a pintar otra. Fijaros cómo interactúa incluso con la geometría que hemos generado antes. Pero al final, en resumen, es que este espacio es un espacio bidimensional. ¿Vale? Es un espacio en el que podemos hacer, bueno, obras artísticas, composiciones, etcétera, con esta simulación de objetos tridimensionales interactuando entre sí, pero que no deja de ser un espacio bidimensional. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la primera barrera que se presenta. ¿Cómo paso de esta? Trabajando en este modo a trabajar en tres dimensiones, que es lo que a mí me interesa. Bueno, pues lo primero que voy a hacer es pulsar CTRL-N, que lo que hace es crear un lienzo nuevo, limpiar la escena. Y, de nuevo, con la esfera señalada, simplemente voy a pinchar y arrastrar. Fijaros, no estoy soltando el lápiz, sigo apretándolo. Y la punta del lápiz, y puedo orbitar, bueno, mover, para que rote la posición de la esfera. No sé si se apreciará demasiado. Bueno, voy a utilizar mayúsculas cuando esté aquí, cerca del este. Y ahora, fijaros, aunque mueva el lápiz, solamente crece, pero ya no rota. Porque quiero que quede así, derecha. Y ahora, si volviera a pinchar y arrastrar, me volvería a pintar una esfera más, y así sucesivamente todas las veces. Pero, para poder empezar a editar, a convertir esto en un ojero tridimensional, lo único que tenemos que hacer para salir del modo de dos dimensiones y media, es pulsar aquí, en este botoncito que pone editar el objeto. Pinchamos, fijaros que de repente aparece aquí esta cabeza, ¿vale? Que es una referencia visual para saber desde qué punto de vista estamos mirando la esfera. Y ha cambiado un poco las cosas. Fijaros que el cursor ha aparecido este aro rojo alrededor, y se ha convertido en un pincel con una flecha que indica una rotación, ¿no? Un giro. Pues si ahora yo pincho fuera del modelo y arrastro, me permite girar, ¿vale? Voy orbitando alrededor del objeto, ¿vale? Lo voy mirando desde diferentes puntos de vista. Voy a activar esto de aquí que pone line field, que lo que hace es que se me muestren las líneas de la geometría que lo componen, ¿veis? Y así es mucho más visual que estamos orbitando, ¿de acuerdo? Es decir, ahora sí que estamos en un espacio tridimensional, ¿de acuerdo? Podemos navegar por la escena, bueno, ya habéis visto cómo se orbita, simplemente pinchando fuera, también podemos hacerlo con este botoncito, ¿de acuerdo? Todos estos botoncitos que tenemos aquí arriba nos permiten navegar la escena, ¿vale? Este sería el zoom y este el paneo, ¿vale? Y tienen su atajo correspondiente con el lápiz y el teclado, pero dependerá mucho también de cómo tengáis configurado vosotros vuestra tablet y vuestro teclado, ¿verdad? Entonces, yo por ejemplo con el botón secundario, también puedo orbitar sin necesidad de apoyar la tableta, perdón, la punta del lápiz en la tableta. Eso tiene una ventaja, porque si no, no puedo orbitar cuando estoy aquí encima, porque aquí ya empezaríamos a modificar mi objeto. Sin embargo, con el botón sí que puedo hacer esa orbitación, ¿no? Esa rotación la puedo ejecutar. Pero si no, siempre puedo hacerlo desde fuera, que es más sencillo. Y además con control y con el botón secundario del lápiz, perdón, puedo hacer el zoom, que básicamente es el mismo zoom que este, ¿de acuerdo? Y por último, con Alt y el botón secundario, puedo hacer el paneo, que es exactamente igual que este, ¿vale? Y este botoncito, ¿vale? Si lo dejáis aquí encima del cursor, de hecho ya os está diciendo el atajo. Si le dais a la F, os hacéis un focus, ¿de acuerdo? Un ajuste, ¿vale? Simplemente pincháis aquí y se ajusta sobre la herramienta con la que estáis trabajando. Vamos a quitarle un poquito de zoom y vamos a quitarle también las líneas, ¿vale? ¿Qué pasa? Que yo, en realidad, lo que quiero hacer con esto rápidamente ya es empezar a modelarlo, darle forma, ¿no? Convertir esto en barro y, bueno, hacer todas esas cosas que se supone que hace Z ahora, ¿verdad? Si pinchamos, nos va a salir este mensaje. ¿Por qué? Porque lo que tenemos es una primitiva 3D, ¿vale? Que se define por unos parámetros y nosotros queremos convertirla en una maja. Esto ocurre en muchos programas de 3D que primero tenemos que transformar los objetos primitivas a otro modalizado de objeto para poder trabajar e interactuar con ellos. Es muy sencillo pasar a una polimesh. Simplemente tenemos que venirnos aquí, ¿vale? Este botoncito que pone convertir polimesh 3D. Lo pulsamos y, si os dais cuenta, crece esta lista de comandos que tenemos aquí abajo, este menú, y ahora si nos venimos aquí al modelo y pinchamos sobre él, ya sí que podemos modificarlo y trabajar sobre la esfera entre dimensiones como si fuera de barro, ¿no? Con este pincel que tenemos, que por defecto es el estándar, pues básicamente lo que hacemos es que cuando pinchamos añadimos volumen sobre esa línea, ¿vale? Si le dais al espacio, se os abre este menú flotante que tiene, bueno, tiene varias informaciones. Aquí podemos cambiar directamente los pinceles, etcétera. Sobre todo tenemos aquí el tamaño de las brochas, ¿vale? Que también está aquí arriba, ¿vale? Tenemos el tamaño de las brochas, que fijaros, pues el efecto es mucho más intenso cuanto más grande. Y luego el focal, que es el aro del centro, que básicamente lo que está marcando entre un aro y otro es una zona de degradación, para que se note más o menos el efecto del pincel, ¿no? Entonces vamos a hacer un pincel un poquito más pequeñito para seguir viendo el efecto. Fijaros, hemos visto la navegación, pero cuando pintamos, cuando trabajamos con los pinceles, hay diferentes modos de pinceles. El principal es este, que estamos utilizando, que es simplemente con el lápiz, apoyo sobre la tabla, dibujo sobre mi objeto y le añade volumen, ¿vale? Tira hacia arriba de la geometría. Pero si pulso Alt, fijaros que aparece un menos debajo del cursor y ahora tendría la versión negativa de mi pincel. ¿Qué quiere decir eso? Pues que ahora si pinche, lo que consigo es lo contrario, redondir, ¿vale? Modo normal, positivo, modo Alt, negativo, ¿de acuerdo? Vale, vamos a dejar esto así porque quiero enseñar el siguiente modo. Si ahora, en lugar de dar el pulso Shift, el cursor cambia al color azul y tenemos el pincel de suavizado. ¿Veis lo que hace? Es suavizar el efecto, bueno, las deformaciones que hay en la malla las va suavizando. ¿Vale? Entonces se sigue notando que le he hecho ahí ese volumen, pero está muchísimo más pulido, más suave. ¿Vale? Vamos a ir hacia atrás y vamos a dejarla limpia. Y por último, el último modo de pincel que nos quedaría sería el de Máscara, ¿vale? Que sería con Control. ¿Veis que al pulsar Control se vuelve amarillo y pone Máscara abajo? Máscara y además tiene un signo de Más. Vamos a pintar con el cursor así y veis que lo que ocurre es que se está poniendo de un color oscuro la malla allí donde pinto. Vale, esa zona oscura es una zona que ahora está enmascarada. ¿Qué ocurre? Pues que si yo ahora pinto con el modo normal, cuando llegue a esa zona deja de tener efecto. ¿Lo veis? ¿Vale? Se ha quedado enmascarada y ahí no tiene efecto las modificaciones que haga. De igual manera con este mismo pincel, cuando le damos a Control, si simplemente hacemos clic fuera del modelo cuando ya tenemos una zona enmascarada, la máscara se invierte. ¿De acuerdo? Y ahora sería al revés. Ahora solamente pintaría en esa zona libre y todo el resto estaría enmascarado. ¿De acuerdo? Si queremos liberar una máscara, lo que tenemos que hacer de nuevo es pulsar Control para que se active el modo de Máscara y hacer un recuadro fuera del objeto. ¿Vale? Que no interseccione con el objeto. Y entonces se libera la máscara por completo. Si por contra, cuando hacemos un recuadro de selección de Máscara, si intersectamos con ese recuadro al objeto, lo que conseguimos es una máscara de selección. ¿Vale? Que podemos hacerla así o más grande, podemos ir añadiendo trozos. ¿Vale? Y igualmente si le hago Control y pincho fuera, se va a invertir. ¿De acuerdo? Pero además, fijaros, si de repente pulso, además de Control, Alt, veis que el signo de Más se pasa aún menos. Pues fijaros, ahora el recuadro no es oscuro, el recuadro es blanco y lo que hace es restar a esa zona de enmascarado. ¿Vale? Con esto podemos hacer al final, pues, máscaras muy complejas. ¿Vale? Pero que nos permitan trabajar el objeto tal y como nosotros queremos. Entonces, si yo ahora, por ejemplo, cojo un pincel grandote, ¿vale? Vais a ver rápidamente cómo, uh, os creo aquí un efecto de volumen respetando solo esa zona oscura, ¿vale? Y esto sería, bueno, así a grandes rasgos, ¿vale? Varios modos de interacción con el pincel. Vamos a eliminar la máscara. Ahí está. Y ahora vamos a ver otro detalle que tenemos. Fijaros, lo primero que estamos viendo es que tenemos poca densidad de polígonos, ¿verdad? Entonces, cuando modelamos, pues, se ven ahí los cuadritos. No, 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 no termina de tener un aspecto guay, ¿verdad? ¿Qué es lo que necesitamos? Subdivisiones. Necesitamos más geometría para poder tener más detalles. ¿Dónde conseguimos eso? Pues simplemente tenemos aquí este parámetro que pone geometría. Lo pinchamos y le damos a dividir, ¿vale? Entonces, automáticamente, aquí arriba, aparece un 2 y este slider se activa. Puedo bajar al 1 o al 2, ¿de acuerdo? Voy a dejarlo en el 2 y voy a activar ahora las divisiones. Y si os dais cuenta, lo que vemos es que cada cuadradito que teníamos antes, ahora se ha dividido por 4. Es decir, tenemos la geometría multiplicada por 4. Cada vez que pinchamos aquí, multiplicamos por 4 la geometría. Vamos a volver a hacerlo una vez más. Y aquí hemos subido hasta 3. Ahora tenemos 3 niveles de subdivisión. Y, ¿veis? Cada cuadradito de los pequeños ahora también se ha multiplicado por 4. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre con esto? Pues fijaros. Ahora cuando yo intento utilizar aquí un pincel, el trazo es mucho más suave, mucho más limpio, como más definido, ¿verdad? Le hemos dado resolución. Al igual que cuando estamos con Photoshop subimos la cantidad de píxeles de una imagen para que tenga más calidad, más definición, pues cuando trabajamos en 3D lo que necesitamos es más polígonos para que la resolución de los volúmenes de esa malla aumente. Entonces, esto me permitiría hacer detalles, pues, más finitos. ¿Vale? Cosa que antes, pues, no se podía. Y si lo subo otro poco, pues, más finos pueden ser esos detalles. Y más limpios quedan. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Pues, que tenemos que tener cuidado de la cantidad de subdivisiones que añadimos porque llega un punto en el que si tenemos demasiadas subdivisiones podemos colapsar el ordenador. Tened en cuenta que cada vez que le dais aquí multiplicáis por 4. Luego es interesante que siempre podemos volver a un nivel anterior. Y fijaros, esto me gusta mucho y siempre lo digo porque trabajar con pocos polígonos siempre tiene ventaja. ¿Vale? ¿Por qué? Porque cuando quiero hacer modificaciones grandes, por ejemplo, os voy a enseñar otro pincel que me gusta mucho que es el mover y el mover topológico. ¿Vale? Bueno, en este caso vamos a utilizar mover, que no hay mucha diferencia de uno a otro cuando solo tenemos una herramienta. Y vamos a tirar un poco de esta geometría. Así. Vamos a comprimirla un poquito. Fijaros, al tener pocos polígonos, es fácil suavizar de forma rápida los volúmenes y que todo esté como muy homogéneo. ¿Vale? Y que además cuando dé un tirón de estos, fijaros que quiere bastante elástico. Sin embargo, si nos vamos a muchos niveles de subdivisión, aquí ya empieza a complicarse un poco la cosa, sobre todo cuando tenemos que suavizar, porque como hay tantos polígonos, cada pequeña deformación se queda reflejada. Y es mucho más difícil. Siempre es más sencillo volver atrás, porque además, como os digo, cualquier deformación que yo haga en el nivel anterior, ¿vale? Cuando suba, va a estar presente ahí. ¿De acuerdo? Entonces es muy útil. Dependiendo del nivel de subdivisiones, pues ahí es donde estoy trabajando según qué detalle. ¿Vale? Vamos de hacia atrás, antes de mover, que quiero enseñaros la última herramienta que quiero que veáis. Y con esto ya tenéis para poder trabajar y hacer cosas todos los chulos que queráis, la verdad. Porque simplemente esto es con lo que empezamos casi todo y empezamos a modelar como si fuera simplemente plastilina y podéis dar rienda suelta a vuestra imaginación, ¿vale? ¿En qué consiste la herramienta? Bueno, pues una de las herramientas más potentes que tenemos los modeladores es que en digital podemos trabajar con simetría. ¿Qué quiere decir esto? Pues que podemos, dándole a la tecla X en este caso, se activa, veis, ese cursor gemelo que se mueve exactamente igual que mi cursor, ¿vale? El que yo estoy controlando, pero de forma simétrica. A partir de este eje de simetría, ¿vale? Que está coincidiendo con el eje X, por eso el atajo es la letra X, ¿vale? Y ahora cuando yo modelo, en vez de mover voy a volver al princés que estaba utilizando, que es este, estándar. Fijaros. Los cambios que hago en un lado se van reflejando en el otro. ¿Veis? Igualmente puedo pintar en un lado o en otro, es lo mismo. Siempre que esté pintando a uno de los lados del eje de simetría se va a reflejar en el otro. Detallito. ¿Veis a lo que me refiero? ¿Vale? Esto es muy potente porque trabajamos en la mitad de tiempo y además conseguimos que ambas partes sean iguales. ¿Por qué? Porque esencialmente cuando se modelan, sobre todo humanoides o criaturas, siempre suelen tener algún eje de simetría. La simetría es algo que está muy presente en el mundo. No es perfecta, aquí sí estamos trabajando con una simetría perfecta, pero inicialmente para los modelos pues nos viene bien trabajar con una simetría al principio y cuando ya tenemos el modelo funcionando, la quitamos y creamos pues imperfecciones que estén en un lado y en el otro lado, ¿verdad? para conseguir que se rompa esa simetría. Vale, pues simplemente con toda esta herramienta, ya habéis visto el pincel de mover, el pincel estándar, las diferentes versiones de pincel que tenemos y los niveles de subdivisión, pues aquí tenemos ya donde elegir para poder trabajar. Fijaros, como ves, también funciona con la simetría. Vale, entonces puedo coger y editar esto, darle la forma que yo considero costura. Uy, ahí no me hace eso. Teclado inalámbrico a veces se le va un poco la olla. ¿De acuerdo? Vale, subo un poco los niveles de subdivisión, al 3, aquí un poquito, y me vuelvo al pincel estándar y sigo volviendo. Vuelvo subir aquí el volumen, aquí darle un poco de espacio negativo. Y vuelvo a darle espacio negativo en esta zona. Voy a bajar un poco el nivel al luz, que es más rápido, genera espacios más claros, y además, como decía, suavizar aquí, y que los volúmenes queden más suaves, es mucho más sencillo. Vuelvo a meter más... Me he rendido, y así voy sacando espacio para la nariz. Me vengo aquí. Trabajar un poco aquí la zona esta. Trabajar un poco la zona negativa para la boca, manteniendo los labios un poquito arriba. Trabajar un poco más. Subo. Ahí. Un nivelillo de subdivisiones. Vale. Y puedo meterle un poco más de detalle. Aquí también intensifica la zona de los labios. Vale. Puedo volver a coger el pincel de mover. Pues aquí voy ajustando volúmenes y formas. Por ejemplo, con un pincel más grande voy a hacer que la cabeza sea más estrecha. Vuelvo a suavizar. Bueno, he suavizado demasiado. Pincel demasiado grande. Y... Aquí simplemente ya es a vuestro libre albedrío. Y un detallito que soy suelo hacer yo mucho, bueno, yo lo hacemos prácticamente todos los que nos dedicamos esto, es cuando empezamos a introducir elementos, por ejemplo, en un rostro, ¿no? Si queremos hacer el ojo, que son elementos que están bastante diferenciados del resto de la estructura facial, pues buscamos el añadir diferentes herramientas. ¿Vale? Por ejemplo, si me vengo aquí a Subtool, veis, justo aquí lo que tenemos es la herramienta con la que estamos trabajando, pero podemos añadirle otra. Entonces, si le doy a añadir y le doy a esfera, me he creado otra esfera nueva, que es bastante más grande, pero que si ahora yo selecciono, fijaros, aquí tengo las opciones de mover, escalar y rotar, que son las más típicas. Bueno, pues simplemente voy a escalarla. Me sale este gizmo, que si habéis utilizado alguna vez un programa de 3D, veis que es muy similar al de programas como 3D Studio, Blender o Maya, me permite también, aunque esté en escalar, todo el gizmo este lo que me permite es hacer todas las transformaciones a la vez. Aquí escalo, con este lo muevo, ¿vale? Y puedo situar la bola aproximadamente en su sitio y generarme un volumen para el ojo. Voy a hacerlo un poquito más pequeña, voy a sacarlo un poco más, ¿vale? Bueno, y me da una referencia de base con la que trabajar para ir modelando el ojo alrededor de esto, ¿vale? Entonces, podría duplicarlo y buscar aquí abajo en deformaciones, ya nos ponemos un poco complejos, este factor que pone aquí reflejar, modificador, y me crea un segundo ojo que es simétrico al primero que he creado. Entonces, me vengo aquí, selecciono mi herramienta principal, ¿vale? Y ya puedo volver a seguir trabajando sobre la cara tranquilamente, ¿vale? Puedo mover, ¿vale? Sacar aquí un poquito los pómulos, en fin. A mí, aunque os voy a enseñar el pincel estándar, el que me gusta utilizar de verdad, es uno que se llama Clay Build Up, y está aquí arriba, porque permite trabajar como si fuera verdaderamente barro, plastilina, y generar volúmenes que no son limpios, pero inicialmente me permiten generar, pues, zonas de volumen con las que ir empezando poco a poco los volúmenes principales del modelo con el que estoy trabajando, tanto en positivo como en negativo, ¿vale? Entonces, queda así feote, pero rápidamente conseguimos, pues, mucho o poco, mucho volumen hacia afuera o hacia adentro rápidamente. ¿De acuerdo? Entonces, aquí intensificamos el pómulo, introducimos esto aquí, vamos a marcar también un poco más la zona de la mandíbula. ¿De acuerdo? Bueno, y con esto yo creo que ya podéis entreteneros bastante, trabajar lo que queráis, modelar lo que os apetezca, y, bueno, pues, simplemente espero que haya sido interesante, que no se haya alargado demasiado, y nada, recordaros que, bueno, pues, para localizarnos, Escuela de Tecnología Aplicada de Linares, Escuela STECH, que estamos para lo que necesitéis, y nada más, gracias por pasar este ratito, por atenderme, y espero que os haya resultado interesante y agradable. Venga, un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!